Seguimos bailando en la fiesta santiaguera Era una fiesta, fiesta del santiago Era una fiesta, fiesta del santiago Cantando, bailando yo te he conocido Cantando, bailando yo me he enamorado Te quiero, me dices, te adoro, me dices Te quiero, me dices, te adoro, me dices Después de quererme piensas olvidarme Después de amarme piensas alejarte No digas mentira, no hables mentira No digas mentira, no hables mentira Porque con el tiempo todo se termina Porque con el tiempo todo se acaba No siempre te mueves de Mauro Chávez Norma Rodríguez No digas mentira, no hables mentira No digas mentira, no hables mentira Gracias por ver el video.